que tal amigos miren en este nuevo proyecto vamos a hacer estos macarrones y los voy a utilizar como alfileteros son muy sencillos de hacer ideal para quienes están comenzando a trabajar en los amigurumis y nos sirven para por un lado utilizarlos como alfileteros verdad y para ir sacando los restitos de hilo que nos van sobrando y tener un lindo proyecto en este le hice una vuelta de punto deslizado al final donde queda la gaza esta ahorita van a ver cómo se forma esta gaza pero ya es opcional si ustedes quieren hacerla o dejarla así que quede lisito voy a necesitar un color blanco para en la parte de aquí de la unión de las dos piezas estas van a ser dos piezas que vamos a coser y como les comentaba pues restitos de hilo que tengamos listos vamos a comenzar ya tengo aquí mi contador y mi marcador de vueltas entonces en la vuelta número 1 vamos a hacer un anillo de 6 puntos recordemos que la hebra que queda de este lado es la que que nos va a ayudar a cerrar y los puntos van a quedar dentro del circulito y también tomando toda esta hebra abrazándola ahí está 1 2 3 4 5 y 6 vamos a cerrar y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos es decir 2 puntos en cada uno de los puntos de la vuelta anterior corte y vamos a marcar el primer punto y seguimos haciendo 2 en cada uno y así nos va en la vuelta número 3 vamos a hacer un punto lo marcamos en el siguiente hacemos un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 18 puntos en la vuelta número 4 vamos a hacer un punto en el siguiente hacemos un punto y en el siguiente hacemos un punto y en el siguiente hacemos un punto y así vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 24 puntos en la vuelta número 5 vamos a hacer un aumento y así vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 24 puntos un punto un punto y enseguida hacemos un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 30 puntos en la vuelta número 6 en la vuelta número 6 vamos a hacer 1 2 3 3 y 4 y 4 puntos en seguida hacemos un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 36 puntos 1 2 3 4 4 y enseguida el aumento y enseguida el aumento en la vuelta número 7 vamos a hacer 1 2 3 3 4 3 4 5 puntos en seguida un aumento y vamos a repetir esta secuencia durante toda la vuelta donde al final tendremos 42 puntos ahora en la vuelta número 8 vamos a hacer los 42 puntos que tenemos aquí ya no hacemos aumentos es la última vuelta que vamos a tener con el color base que estamos utilizando 3 5 y nos vamos así punto por punto y ahora ya que voy a repetir un poco tiempo la vuelta ya estoy aquí en el último punto de la vuelta 8 lo voy hacer no lo termino y voy a poner ya el color blanco y así cierro la vuelta voy a retirar ya la marca y vamos a hacer nuevamente los 42 puntos pero solamente vamos a tomar la parte de atrás de la gaza y los vamos a hacer en deslizado aquí no vamos a trabajar el medio punto solamente lo vamos pasando no muy ajustado un poquito suelto y así nos vamos toda la vuelta ya estoy aquí en el último punto de la vuelta 8 lo voy a hacer no lo terminó y voy a poner ya el color blanco y así cierro la vuelta voy a retirar ya la marca y vamos a hacer nuevamente los 42 puntos pero solamente vamos a tomar la parte de atrás de la gaza y los vamos a hacer en deslizado aquí no vamos a trabajar el medio punto solamente lo vamos pasando no muy ajustado un poquito suelto y así nos vamos toda la vuelta ya estoy aquí al final voy a hacer un deslizado más a una cadenita para asegurar y en esta pieza vamos a dejar una hebra larga 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 para poderla coser con la otra pieza por lo menos de unos 30 centímetros de largo y en la siguiente pieza que hagamos igual a esta ahí solamente rematamos y cortamos la hebra pequeña ahí no es necesario entonces tengo ya aquí la larga la voy a cortar y listo hay que hacer la otra igual a ésta bien miren una vez que ya tenemos las dos piezas vamos a coserlas aquí ya puse la aguja lanera donde tengo la hebra más larga y las vamos a poner así frente con frente tratando de que los puntos nos queden bien parejitos tomando de la parte que tengo hacia abajo voy a tomar la gaza que está en frente en la de arriba y en la siguiente voy a tomar la que está hacia abajo tiro chico que estén alineadas y en la siguiente me voy a pasar a la que tengo al ladito siempre la que tiene la que está arriba vamos a tomar la que se ve hacia abajo y vamos a regresar de donde salimos listo nuevamente tomo la que está hacia arriba acá me va a quedar una libre y en la parte de arriba también me va a quedar una libre entonces tomo la que está al ladito y regreso a donde salí como ven mi hebra está bastante larga como ven mi hebra está bastante larga para que no me vaya a quedar corta a la hora de la costura y entonces así me voy me paso a la que sigue y regreso a donde salí y todo el tiempo así me voy ya cuando me quede un huequito pequeño ya voy a poner el relleno y podré cerrar acá tengo la otra la moradita que era la que estábamos haciendo antes esta también ya la estoy cerrando miren aquí también se puede apreciar un poquito más claro entro en la de al lado y regreso a donde salí una más me voy a la de al lado y a donde salí bien miren aquí ya rellené y estoy por cerrar ya estoy terminando y así es como queda la costura miren queda muy linda como si fuera una vuelta más y esta gasita que se ve aquí es la que les comentaba que le hice una vuelta de punto deslizado pero eso ya es opcional darle el terminado y así es como se hacen estos sencillos y prácticos macarrones para hacer alfileteros recuerden que todos los videos que están en el canal los tenemos en versión para diestro y también para zurdo para que todos puedan hacerlo no tengan ningún problema y aquí en la parte de bajito en la cajita de información ahí están mis redes sociales ahí me pueden escribir hacerme cualquier comentario cualquier pregunta yo siempre con mucho gusto les contesto voy a terminar ya la pieza para poder tomar la foto miren aquí se aprecia claramente de donde estoy saliendo me paso a la de al ladito y regreso a donde sale espero que se animen a hacerlos y me platiquen como les va nos vemos en la próxima muchísima y y